Mérida fue fundada el 6 de enero de 1542 por el conquistador Francisco de Montejo y León en lo que había sido la ciudad maya de Ixcanchinjo ese acto fue la culminación de una lucha por más de tres lustros por la conquista de la península de Yucatán Iniciada por el adelantado Francisco de Montejo padre del fundador se le dio el nombre que lleva por los muchos edificios de cal y canto bien labrados y con muchas molduras que encontraron los españoles en la ciudad maya los cuales les recordaron las construcciones romanas de la Mérida Española la nueva población fue desde sus inicios capital de la provincia de Yucatán la traza fue hecha por Montejo y por Gaspar Pacheco primer alcalde rectangular de calles todas iguales anchas y derechas tiradas a cordel orientadas de norte a sur y de oriente a poniente cada manzana fue dividida en cuatro partes iguales asignadas a otros santos de los primeros vecinos inicialmente serían unas 20 manzanas incluyendo las reservadas a la plaza pública iglesia, casas reales y otros servicios más los terrenos que se reservaron en prevención del desarrollo futuro al poniente de la ciudad se destinaron dos suburbios los de Santiago y Santa Catarina para ser ocupados por indios mayas al oriente el barrio de San Cristóbal para que en él se establecieran los indios de Azcapotzalco que llevó el conquistador y fundador y al norte el barrio de Santa Lucía dedicados más tarde a negros y mulandos al sur de la catedral se levantó desde fines del siglo XVI el Palacio Episcopal edificio de dos pisos de resia pero modesta estructura la mansión construida al sur de la plaza para residencia de Montego fue terminada en 1549 y representa el ejemplar más importante de arquitectura civil plateresca que existe en México de la casa solamente se conserva intacta la bella portada la parte interior y el resto de la fachada han sido reconstruidas y modificadas en diversas ocasiones y a principios del siglo XX se la decoró según la moda francesada de la época en el siglo XX la ciudad experimentó un cambio extraordinario durante el gobierno del licenciado Olegario Molina Solís las principales calles fueron pavimentadas se instaló el sistema de drenaque se terminó la construcción del paseo de Montejo iniciado en 1897 y a ambos lados de ese amplio bulevar se levantaron suntuosos palacetes en los principales barrios se abrieron escuelas públicas en modernos edificios se construyeron el asilo Ayala para enfermos mentales y el hospital de O'Horan ambos en magníficos locales y dotados de los más modernos equipos y se terminó la penitenciaría Juárez en casi todas las plazas públicas se han erigido monumentos a los héroes o a personajes distinguidos de las artes y la literatura sobresalen por su singularidad y extraordinarias proporciones en el paseo de Montejo el monumento a la patria hemiciclo de piedra con tallas en bajo relieve que representa una síntesis iconográfica de la historia de México obra laboriosa del escultor Rómulo Rosso Rómulo Rosso es la principal avenida de Mérida esta avenida se encuentra dividida en dos secciones el paseo de Montejo y prolongación Montejo aquí podremos encontrar las casas más antiguas y hermosas de la ciudad algunas actualmente funcionan como museos bancos y otras siguen habitadas por sus dueños actuales en los escultores en los escultores Aminame Que vas por las caminas Por las viejas caminas De la llave Que ves arder de tarde Las horas te estacai Vivis brillar de noche Los ojos no vay Carinante Caminante Que oyes De cantos gris De la Panamá Sur Y el grito temblorosa Del mar Caminante 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 Vas por las caminas Que vas por las caminas Amare, sí, como una nube blanca Que vino y que se fue Y si escuchaste el canto Toda la esperanza Dar y la amante Dar y la amante También en mi camino La lube blanca También escuche el canto Pobre, sí, como una nube blanca 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 Pobre, sí, como una nube blanca